Box Bunny cumple 80 años El festejo por los 80 años es con retransmisiones de los Looney Tunes. Hace unos días se anunció que Elmer ya no usaría armas para evitar fomentar la violencia, una situación que Pete ve necesaria para respetar la memoria de los infantes asesinados. Pete Brungard, productor ejecutivo de Looney Tunes Cartoons, señaló que para Warner Bros. tener un personaje tan longevo significa mucho, porque llega a varias generaciones. Su forma de ser es tan universal que no importa qué sucede con el tiempo, siempre va a entretener. La gente intenta hacer personajes de caricatura todo el tiempo, pero para durar tantos años necesita algo especial.